¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Desde hace varios días le hemos estado platicando de un libro en donde se integran trabajos sumamente interesantes de personajes como Oscar Valderas, como Frida Mendoza, como Sandra Romandía, por citarles algunos casos que nos ayudan a evidenciar lo que pasa en la Ciudad de México. Siete mafias, siete mafias muy particulares, entes de poder. Y voy a platicar con Nurit Martínez, reportera de investigación del Sol de México, coautora precisamente de este excelente libro que le reitero sumamente recomendable. Nurit, un placer y un honor recibirte en nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad debo apreciar mucho la invitación y pues aquí estamos para seguir dando a conocer qué es lo que cuenta este libro de las siete mafias chilangas. ¿Cómo convergen en estas siete mafias chilangas o cómo podemos ubicarlas en el entorno de poder de la Ciudad de México y cómo se mueve la Ciudad de México? Claro, bueno, pues cómo podemos ubicarlas en la cotidianidad, en lo que todos los días nos levantamos quienes vivimos en la Ciudad de México y acudimos a esos espacios de manera natural, es decir, voy al mercado pero utilizo o un taxi o el transporte público, ya sea el metro o bien el si acudo al comercio, pues solamente no no solamente me encuentro el mercado, sino también los espacios de la informalidad. Así es como encontramos estas historias, siete historias que estamos relatando en este libro de las siete mafias y a partir de ello, de este periodismo de investigación que estamos haciendo los siete autores, nos empezamos a adentrar en esas pequeñas historias, pequeños detalles, lo mismo se llama Juana que María o Pedro y a partir de ellos encontramos estos espacios en donde no solamente está la estructura del Estado, del gobierno local, sino que de manera paralela nos hemos encontrado a lo largo de estas trayectorias, cómo se han desarrollado espacios de poder verdaderas estructuras paralelas que en función de aspectos económicos, de prácticas sociales, de prácticas políticas, han encontrado una forma de arribar a todos estos lugares y encontrar ahí el nicho en donde ellos pues se han asentado y han desarrollado sus propias estructuras, han desarrollado sus propias estructuras en términos de recursos humanos para poder ejercer el poder desde el punto de vista económico y político, pero también de presión en algún momento para los procesos electorales, por ejemplo, pero también estos ya en algún momento, digamos, en un grado más elevado, poder llegar a los espacios de connivencia con grupos criminales, grupos del narcotráfico, digamos, se han ido sofisticando estos grupos que no son de ayer, no son de hace diez años, sino que se existían, han existido durante mucho tiempo, pero que hoy pues lo vemos en esta sofisticación de entramados, redes realmente de complicidad que ocurren en cada uno de los puntos a donde nosotros acudimos son visibles para el ciudadano, pero también ahora son visibles pues para para los periodistas. ¿Cuáles son para la gente que no lo ha leído, querida Nurit, ¿cuáles son estas siete, siete mafias? Rápidamente, ¿cuáles son? Claro que sí, estamos hablando de la mafia que existe en torno al agua, las pipas, por ejemplo, el transporte público, los taxis, el metro, estamos hablando del comercio informal, estamos hablando también del comercio de los mercados, de la prostitución, y también pues en torno al a las viviendas, el despojo en las viviendas. Son estas siete historias, siete vertientes que hemos investigado y que conforman, como ya lo decíamos, el libro de las siete mafias chilangas. ¿Cómo? Ahorita ya en parte nos lo decías, pero ¿quién le manda a quién cuando hablamos de la relación con la autoridad? Porque hablamos, por ejemplo, del de los despojos de viviendas, tenemos el cártel inmobiliario, Sandra Romandía ha estado detrás desde hace mucho tiempo precisamente de ese tema, el aspecto de la prostitución, cuando nos enteramos que alcaldes o delegados de la Cuauhtémoc han estado metidos con lo que pasa en la Merced, por ejemplo, el tema del agua, de las pipas, el transporte público, que en el metro Fernando Espino es un cacique en toda la relación. ¿Quién le manda a quién o de qué nivel es la relación entre un gobierno y estas mafias para poder llegar a acceder tan solo a la jefatura de gobierno y para poder operar? Claro, mira, nosotros lo que encontramos es a partir de las reglas básicas que tiene el propio gobierno para operar. Una vez que se establecen reglas como, por ejemplo, el ir a cobrar simplemente el derecho para que en los mercados un local tenga el acceso al agua, el propio cobro del espacio, ¿no? Que puede ser muy pequeño, de un metro por un metro incluso, hasta llegar a grandes locales dentro de los mercados. Eso implica un pago semestral y a veces también un pago adicional anual. Estos cobros que son regulares, digamos, entran dentro de la legalidad, se convierten en ilegales cuando quien acude al mercado, a los líderes de esos mercados, no necesariamente son los representantes del gobierno, sino que ahí se genera un ente, un intermediario, que hace las veces de gestor ante los locatarios y ante las autoridades para tener beneficios diversos. Es decir, por cada lámina que se cambia, la autoridad llega y pregunta por qué se cambió, por qué existe un diablito en un mercado, la autoridad pudiera decir esto es irregular y hay un cobro, un coyote que por una cantidad no reportada ante el erario público, ante la tesorería local, pues cobra a estos locatarios para que sea más eficiente, más rápido y no pase por toda la estructura de lo que significa ir de una ventanilla a otra dentro del gobierno federal. Así de sencillo es como surgen estos personajes intermediarios que evidentemente en el largo plazo, en la gran estructura, van formando verdaderos grupos, redes de poder, que van conquistando un espacio, van conquistando en el metro, van conquistando en en los mercados, como decíamos, van conquistando espacios en la relación de quién obtiene una pipa, a una autorización para que una pipa acuda a un lugar, a cargar el agua y llevarla a otro punto, quien establece el costo de esa pipa de agua para, para, porque no es lo mismo llevarla a un, a una colonia de la Gustavo Amadero, o llevarla a una colonia de Miguel Hidalgo. Los costos se elevan en función de la zona y de quienes hayan intervenido. Es decir, se van generando verdaderos cotos de poder que en su conjunto, pues, significan no solamente el poder económico, sino un poder político, como ya lo decíamos, un poder de movilización, incluso social, no, porque van gestando, este, grupos que se conforman al final, como decíamos, en grupos de movilización política en procesos electorales, y todo esto va haciendo una estructura paralela al propio gobierno, es decir, un poder fáctico que opera al, al margen del gobierno, pero también con respaldo y apoyo de estas mismas estructuras de gobierno cuando se trata de procesos electorales. Y que a final de cuentas se vuelven un reservorio de votos, se vuelve una forma hasta de control, de control social, de presión social. Claro, claro, y para algunos alcaldes debo decirte que se convierte en el grupo, en el respaldo, claro, la fuerza que tienen para no solamente llegar al, a las alcaldías, sino para ratificarse una y otra vez en el poder, ya sea en ellos mismos, o bien con otros representantes, como es el caso del alcalde, este, Francisco Chihuahua, así ha ejercido durante más de una década, y ahí permanece su grupo de poder, amparado justamente en, en, respecto de lo que ha estado ocurriendo con este juego de poderes, juego de respaldos, y juegos también de presión. Ahora, la sociedad, y no, no quiero sonar catastrofista, pero para la gente que nos está escuchando, está entonces sola, podremos pensar eso, porque de repente parece algo, tú lo mencionabas al principio, me parece muy interesante, la cotidianidad, el hecho de que te subas a un taxi y te cobren más de lo que es, algo tan simple como eso, que vayas al metro y se tarde 30 minutos en pasar, porque hay un interés sindical ahí involucrado, o que no puedas caminar a ciertas horas, o no puedas abrir tu negocio en el centro histórico, porque llegan y te extorsionan directamente, o que no puedas abrir el grifo en ciertas colonias, porque no sale, y porque nada, tienes dos días a la semana en la que llega una pipa, y la pipa va, si le pagas, ¿estás sola la ciudadanía? Yo te diría que no, que no estás sola, yo te diría que hay muchos actores, que pues en realidad padecen todas estas formas y actuaciones de estos grupos paralelos al gobierno, o también de los grupos de gobierno que existen en la ciudad, no es tan solos en el sentido de que cuando se hace visible lo que está ocurriendo, la sociedad empieza a tener conocimiento de lo que significa realmente el que yo vaya a comprar un producto, y detrás de eso esté ocurriendo todo lo demás. Nosotros lo que estamos diciendo es, este libro nos permite también, además de visibilizar lo que está ocurriendo, también ponerlo como un foco, un diagnóstico claro de lo que existe en este momento, en estos espacios que bien pueden, ¿no?, y conviven en torno de los capitalinos, y significa al final una verdadera radiografía de lo que está ocurriendo, de lo que podemos hacer, de las reglas que se han roto, de las reglas que podrían perfeccionarse, de las reglas que no existen, pero que pudieran atenderse en la metrópoli, en la Ciudad de México. Es un momento creo oportuno, por lo que vamos a vivir el próximo año, por lo que ya estamos viviendo en el proceso preelectoral, formal, para señalar a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección dentro de la ciudad, de cuáles son realmente esos temas que han quedado invisibilizados, porque tenemos la mirada en, a lo mejor, en reales actores, o políticos, o sociales, o de dirigencias, en algunos espacios, como lo has mencionado tú, por ejemplo, en el metro. Tenemos claridad de lo que ocurre con un dirigente sindical, sin embargo, lo que existe detrás de esa relación entre el sindicato, y el gobierno, y el metro, pues cómo pudiéramos enfrentarlo, o cómo se pudiera enfrentar para los años próximos. Quiero hacerte dos preguntas, Nurit. La primera de ellas, ya lo mencionabas ahorita al final. ¿Cómo influyen estas, estas mafías pensando en dos mil, dos mil veinticuatro? Sobre todo cuando nos topamos con personajes como Clara Brugada, alcaldesa, Martí Batres, secretario de gobierno, el propio Omar García Harfuch, jefe de la policía, como los principales aspirantes, o por lo menos los que se mencionan de la parte gobernante, pero del otro lado nos topamos con puros alcaldes. Hablamos de Rubalcaba, hablamos de Sandra Cuevas, hablamos de Lealimón, hablamos de Santiago Taboada, aunque me parece que sorprendente que alguien pueda poner a Santiago Taboada, pero bueno, ahí está metido. ¿Cómo influyen estas siete mafias con estos personajes y quiénes consideras que se puedan beneficiar más de estas mafias pensando en este año electoral? Claro, mira, yo lo que te diría es que cada uno, cada una de estas mafias que hemos analizado, realmente tienen un espacio para cómo el proceso político llega a operar dentro del regreso a lo cotidiano, a lo que ocurre en cada uno de los espacios en la vida diaria. ¿Cómo influye o cómo va a influir hacia el proceso electoral? Debo decirte que hay rutas muy claras de cómo cada uno de los alcaldes, cada uno de estas autoridades de manera central en la Ciudad de México, tiene una relación visible, no visible, directa o indirecta, con estos grupos que los hacen al mismo tiempo fuertes, que los llevaron al poder, que sirvieron en algún momento para fortalecer su presencia y en algún momento los veremos actuar o para ratificarse dentro de las alcaldías como una con una reelección, ya lo vimos en la elección intermedia, o bien para llegar a ocupar nuevos espacios. Es real que los locatarios, el sindicalismo en la ciudad, que los comerciantes, quienes llegan a tener un local dentro de la ciudad, son espacios carne de cañón para poder dialogar con ellos y participar sí o sí en el proceso electoral a favor de quien les llega a presionar a cambio de mantener eso, la legalidad, lo que ellos en su momento están ejerciendo como labor. Muchas veces se ha hablado de cómo los taxistas son presionados a cambiar los famosos tarjetones para tener derecho a seguir trabajando, pero en esa presión ocurre y se abre otra vez ahí el espacio para la presión política. Si no participan en la marcha, si no acuden a las concentraciones, esos tarjetones no son renovados y es ahí donde justamente hemos encontrado estos espacios, como a veces el que una persona vaya y diga yo acudo de manera legal, de manera ordenada a cumplir con la ley, puede ser incluso arrebatado ese título para seguir, ¿no? O es en esa concesión de taxi y se les arrebatan con el propósito lo que revela el libro, de duplicar ese documento y en lugar de tener un solo, una sola autorización, se entregan dos y hay evidencia de que las placas se llegan a duplicar, los permisos se llegan a duplicar y ambas personas pues siguen caminando ahí en la vía pareciera de lo legal, pero no necesariamente porque la autoridad lo avaló así. Y finalmente, Karadurit, y agradeciéndote estos minutos, ¿qué te marcó a ti más de la historia que te tocó de este libro? Pues, mira, lo que a mí me deja la historia que trato, que justamente es la de los mercados, es cómo en un espacio tan pequeño, en los locales, puede una persona, la titular de ese espacio, estar asediada por muchos intereses, por muchas irregularidades, y lo que significa en términos económicos, mantener un local para ejercer un trabajo digno, como es el comercio en un mercado. Creo que eso es de lo que más me marca en esta investigación, el poder acercarme con la gente y que nos lleguen a, me llegan a platicar cómo se enfrentan a cobros regulares, irregulares, presión política de líderes de mercados, líderes que a su vez son presionados por líderes políticos, para poder respaldar a quienes en ese momento se presentan a un proceso electoral. Y en la otra parte, yo te diría la parte más doméstica, más personal, de los locatarios, es que existe la posibilidad de que puedan heredar esos locales, sin embargo, para que eso ocurra, tienen que estar a disposición de las autoridades para que les puedan autorizar justamente el que ellos conserven su espacio de trabajo. Nurit Martínez, reportera de investigación del Sol de México, coautora de este libro, Las Siete Mafias Chilangas. Querida Nurit, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos para nuestra, para nuestra comunidad. Pues te agradezco a ti el espacio y simplemente hacerles la invitación para que, pues, consulten y lean el libro de Las Siete Mafias Chilangas.